Un cambio en la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México es una oportunidad para examinar sus problemas y atisbar su futuro. Actualmente tenemos un sistema de educación superior compuesto por alrededor de 4.000 instituciones, tanto públicas como privadas. La UNAM ya no es la institución única de referencia. Sin embargo, la UNAM sigue ejerciendo un papel de liderazgo en el subsistema y es punto de referencia e interés para la sociedad y la vida pública en México. La UNAM tiene diferentes problemas y temas que discutir, tanto por su tamaño, por su historia. Hay muchos temas. Uno de ellos, el mecanismo mismo de designación del rector, como cada vez que hay cambio de rector, seguramente va a ser motivo de debate y de polémica. Otro tema, el personal académico que tiene. Alrededor del 65% del total de personal es profesor por hora o de asignatura, con condiciones precarias y salarios bajos. Asociado a ello está el problema de jubilación y retiro digno y, por supuesto, el tema del presupuesto y el recambio generacional. Cualquier persona que tome la rectoría en el nuevo periodo necesariamente deberá hacer frente a esta serie de temas y problemas. Pero no todos los problemas son internos ni depende de la actuación y las capacidades de la rectoría. Hay otros temas que también dependen de la relación con el gobierno federal, que son externos. Ese es un tema que también deberá estar presente y es un reto para la nueva rectoría.